El Espíritu Santo 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 Me desplazó el corazón Era mi amor Y por amarte la sombra lo hiciste así O de mi ausencia como otro tenía Era gente que me hubo su bebé Y por amarte la sombra lo hiciste así Era gente que me hubo su bebé Y se te robó y te despejé Y mi alma triste desde el momento de morir Y se te robó y te despejé 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 Y yo sé que me quieres Y yo sé que me quieres Único es de mi vida Saludame Artesan El gombo de la guitarra Fágica 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!